creo que estamos en west virginia entonces estaba montando mostrando la esta montaña mese como neto lo que me he dado cuenta es que mucho verde son montañas que no son no son montañas rocosas ni con tierra tiene mucho verde es como que hubiera agua de abajo mucho verde mucho verde que mucho verde no son esas montañas rocosas con piedra y entonces por todo eso lo que se ve bonito aquí y aquí me compré una comidita una comidita y entonces pues la señora del bar aquí del sonó como dijo no no pasa pasa que a tu momentito es lo que va a estar en media hora no pasa nada yo le no lo que necesito es hombre y solamente el tiempo de manejo ya se me había se me había agotado no podía porque si no caigo en una violación una violación entonces mejor no entra y metete hacia adentro entonces yo por cortesía pues me fui a comprar algo como estos comiendo un rollito un rollito eso que viene con jamón queso compré unas paletitas de helado también helado siempre me gusta no ven ahí está el precio de la regulada 3 32 mira que dice a 4 39 yo tengo que poner 10 en virginia entonces a esa carretera que está de abajo es a la que yo tengo que incorporar ahora para seguir todo hacia el este hacia allá pero mira todas esas montañas que bonitas se ven yo vengo bajando todo el sistema montañosos los apalaches se acuerdan de los indios apalaches aquí está el camioncito camioncito de aventuras en trucking y pues aquí estamos recoger la bolsita que aquí tengo un poquito al lado porque uno tiene que comer yo apenas estoy comiendo compré algo al lado día como que yo quería hacer el viaje de día el viaje lo quiero ser de día no ve aquí en este hueco me embarqué para coger y compré algo una la montaña que bonita se ven bonita se ven bonita lo conoce si la cámara estará viendo de cerca no soy yo lo veo bonito aquí todo es verde mira están cortando la hierba con el carrito cortando la hierba con el carrito no es nada no es nada para el camión aquí tengo lo que compré una merendita porque si no comemos capaz que me duele fatiga yo también venía tomando con algo nuevamente tomó agua pues nada aquí estamos my white house con caballo blanco caballo blanco pues nada aquí nos despedimos y lo dejamos lo dejamos lo dejamos aquí en aventuras en tracking boom una una un dos y y en 6 7 9 9 10